Me he llamado por tu nombre, eres mío Para siempre yo soy tu Dios creador El Mesías, el Señor, no temas Yo estoy junto a ti Tú, precioso a mis ojos Eres valioso para mí Bendecido día, mis queridos hermanos Les saluda Nubia Celis, misionera de la Fraternidad Verbundey Hoy meditamos Lucas 18, del 9 al 14 Señor, Tú no ves las apariencias Sino que miras el corazón y valoras nuestra vida más allá de lo que hacemos y tenemos Para ti cada persona es única y por cada una has dado la vida Sabes que muchas veces me dejo llevar por la corriente y los esquemas De un mundo en que lo que se valora es la apariencia y la superficialidad Qué difícil es ir más a fondo y conocernos como realmente somos Hoy quiero rezar con el salmista ¿A dónde puedo ir lejos de ti? Si subo al cielo, allí estás Y si voy al fondo del mar, también ahí te encuentro Todas mis sendas te son familiares Tu verdad me libera de mis falsas expectativas Y me deja con lo más auténtico de mí mismo Por eso, la oración es como ponerme ante un espejo Y verme tal y como soy Sin enmiendas ni distorsiones Cuando soy sincero La oración me reconcilia y me proyecta Pero cuando me escondo y me justifico Entonces la oración se vuelve un monólogo insoportable Hoy me invitas a orar desde la humildad Me miras con cariño y me dices Sigue la senda escondida Si quieres escuchar y recrearte en el silencio Si deseas aprender la sabiduría del Espíritu Y cosechar frutos de vida eterna Huye del mundanal ruido No te entretengas en el camino Ni te dejes apantallar Por los honores y placeres Que son como la flor que hoy perfuma Y mañana se seca Aspira a la belleza De la intimidad con tu Dios Sé una persona Verdaderamente orante Pero cuando ores No imites a los que dan espectáculo Y les gusta orar de pie Para que la gente los vea Fíjate bien Y no seas como ese fariseo Que se creía justo Y despreciaba a los demás Porque yo sondeo los corazones Y conozco las intenciones de cada quien Cuídate de la apariencia Y de pensar que las obras te justifican Tus rezos, ayunos, limosnas No te asegures en tus logros ni en tus talentos Y recuerda que eres solo una criatura Pobre y necesitada ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Para qué presumir de tus aciertos? Si mañana podrías caer en el error El fariseo se encumbra y se idealiza Y de esa forma se engaña a sí mismo De nada sirve su oración El publicano en cambio Se retira justificado Su humildad le abre las puertas del cielo Por eso, no temas reconocer tu verdad Sea la que sea Y muéstrate tal y como eres Sin caretas ni estrategias Porque no necesitas realizar prodigios Para merecer mi amor Yo mismo te enalteceré Y te pondré en lo alto Gustarás y probarás mi bondad Todos los días de tu vida No quedarás defraudado Hoy solo te pido eso Acércate con un corazón humilde Y camina de la mano de tu Dios Precioso mis ojos Eres valioso Para mí Para mí No te abandono En tu miseria Yo estoy junto a ti No te abandono En tu miseria Yo estoy junto a ti Junto a ti Junto a ti